El día de hoy hemos terminado el segundo debate luego de 55 sesiones de aprobar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión de Suelo del Cantón Cuenca. Lo fundamental es justamente la planificación de la ciudad de cara a futuro, el ordenamiento del territorio, la compatibilización del uso de suelo y las actividades económicas que se pueden desarrollar en nuestro suelo. Eso es la parte fundamental. ¿Por qué? Porque por un lado, ¿qué tenemos? Desarrollo y crecimiento económico dándole oportunidades a prácticamente todos los ciudadanos. Y por otro lado, que ese crecimiento se lo pueda realizar de una manera ordenada y planificada y no lo que lamentablemente estaba sucediendo, que era expulsarle, por ejemplo, a la ciudadanía, a las periferias, porque no podíamos densificar, es decir, no podíamos crecer en altura, máximo dos o tres pisos en muchos sectores y no podía crecerse un tercero, cuarto o quinto piso. Esos son temas para nosotros. ¿Ahora ya se podrá? Claro que sí, ya se podrá y de hecho hay una normativa que está sumamente clara en cada uno de los polígonos de intervención territorial que dice cuáles son las determinantes de la ocupación del suelo, es decir, el retiro frontal, retiros laterales, cuántos pisos más pueden realizarse, el coeficiente de ocupación del suelo y, por otro lado, también el uso del suelo. ¿Para qué puede usar este suelo? ¿Para vivienda? ¿Para comercio? ¿Para industria? ¿Una mixtura de aquellas actividades económicas? Entonces, eso es bueno. Las reglas del juego claras para los ciudadanos. Hoy, realmente muy, pero muy contentos de entregarle a la ciudad un cuerpo normativo que, a nuestro criterio al menos, será siquiera para 50 años de más adelante.